El Consejo Municipal de San Salvador aprobó solicitar a la Corte de Cuentas de la República nombrar una supervisión y acompañamiento a la construcción de mercados hula-hula para una mejor fiscalización del proyecto. En sesión de trabajo, el Consejo dio a conocer una nota suscrita por parte de algunos miembros representantes del socio público ante la Junta Directiva de la Sociedad Nuevo Sistema de Mercados, Sociedad de Economía Mixta, DSB, con el fin de hacer la solicitud a la Corte de Cuentas de la República. Asimismo, a través de la nota escrita se pide el acompañamiento permanente del ente fiscalizador mediante una auditoría in situ a fin de garantizar la ejecución de los recursos y el escrito, el estricto cumplimiento de los términos constructivos y plazos de entrega.